¿Cómo fue el trabajo de la Universidad de México? Sí, siempre. Así que, bueno, sí, muy linda. La verdad es que una experiencia muy recomendable. He tenido una experiencia muy linda con ustedes. He aprendido cosas muy importantes para hacer en mi casa. Pero hay un gesto que yo quiero agradecer. Es la actitud que ha tenido la cooperativa en facilitarle a los socios esta posibilidad de hacer este curso. Es un gesto muy, muy importante y gratificante para nosotros, para los socios, que hemos aprendido a tener estas nociones. Y agradecerle nuevamente al profesor, que ha sido muy interesante, muy pedagógico. Y agradecerle al Consejo de Administración el agradecimiento por esta actitud importante que han tenido hacia los socios. Una linda experiencia positiva. Primero, por sentirse participado. Nunca está de más aprender. Por más que no tengo ni idea básica, pero consultar las ideas. El reconocimiento de la cooperativa para con uno asociado y todo lo demás. El brindar todas las herramientas, todo el material de trabajo y todo lo demás. Y el trabajo en equipo. Mauro, bueno, nos ayudó muchísimo, pero realmente ha sido una muy linda, positiva experiencia. Recomendable para todos quienes quieran participar. Así que es más que plausible lo que ha hecho el Consejo y la cooperativa. Lo bárbaro, lo bárbaro, lo bárbaro realmente. Y realmente es recomendable. Porque realmente si vos tenés que arreglar un enchufe, un timbre, lo que sea, realmente te sentí bien. Y lo principal que nos recomendó siempre, Maurito, fue primero cortar y después trabajar. Primero cortar y después trabajar. Y bueno, fue re linda la experiencia. Muy linda. O sea, sí. Tiene que haber gente que venga y realmente utilice los recursos que nos dan porque es muy lindo. Como dicen todos los chicos, es súper recomendable. La verdad, se armó un lindo grupo y, bueno, llegamos hasta el final de la mejor manera. La verdad era nada más que un crecimiento personal porque me gusta entender las cosas. Me gusta cuando otro habla del tema poder entenderlos. Y cuando me dijeron que tenía esta posibilidad me pareció bárbaro. No sabía de qué me iba a entender acá. Y lo primero que me gustó fue que era un curso donde la mayoría, digamos, 50% de mujeres, 50% de varones. Y me gustó mucho que todas las otras mujeres se interesaran. El duco hermoso, el profe, un genio. Digo que lo humano fue... No te voy a decir más de lo que aprendí porque aprendimos muy bien. Tuvieron toda la paciencia, pero lo humano fue esta estructura. Así que para mí es una experiencia hermosa. Agradecerle a la cooperativa por brindarnos esta posibilidad de poder aprender y poder defendernos. No tendrán mi miedo a la electricidad como dicen los compañeros. Así que bueno, muchas gracias por todo. A la gente que colaboraba con nosotros, al profe en especial, que tuvo mucha paciencia. Y bueno, muy lindo todo el grupo que se armó. La solidaridad entre todos. Y bueno, muchas gracias a la cooperativa por brindarnos esta. Y todas las posibilidades porque hay otros cursos. Bueno, vamos a estar atentos ahí para seguir participando. Muchas gracias. Fue sumamente positivo la realización del curso. Tenía conocimientos, pero siempre hay mucho más para aprender. Muchísimo más. Muy agradecida a Gustavo, que tiene una paciencia extraordinaria. Porque poder adaptarse a cada uno de nosotros con aparatos totalmente diferentes, modelos diferentes. Y siempre constante, estando viendo a quién le faltaba algo. Eso es muy valioso como docente. Y a la cooperativa que nos ha dado la posibilidad, sin duda. Y esperemos que haya otro curso con un poquito más. Porque si bien aprendimos mucho, nos quedan más cosas todavía. Fue muy linda. Fue muy linda. Un profesor sin palabras. O sea, muy buena persona para enseñarlo. Mucha tranquilidad. Encima, cuando estábamos ahí que mucho, a veces algunas cosas no entendíamos. Y yo decía algo más, algo más, siempre preguntando si habíamos aprendido lo que había enseñado. Pero bárbaro, todos los compañeros y todos, bárbaro. Fue una experiencia hermosa, porque mucho me entendía, pero aprendí bastante. Así que feliz, feliz. Muchas gracias a todos, especialmente a mi profesor. Y a todos, porque fueron buenos compañeros y vamos a seguir el año que viene para aprender a felicitar. Bueno, primeramente, pues felicitarlos a todos por la realización de todos estos eventos. Muy buenos, muy prácticos. Ha sido espectacular, porque pues, algo tan insignificante que es el WhatsApp, y pues a uno le falta por aprender un poco. Esperamos que para el año siguiente hayan más capacitaciones, aparte de la electricidad, que sería un lujo aprender. Y bueno, no será mucho lo que pude aprender, pero lo estoy colocando en práctica. Y le doy gracias al profe por la paciencia, por las pataletas, porque por ahí sacábamos como haciéndonos los locos. Pero bueno, todo bien. Y felicitar a mis compañeros, muy buenos compañeros. Y a seguir, la edad no importa. Nunca es tarde para aprender.